Vas a ser eliminado ¡Golpe a metralladora! ¡Puño de agua que fluye! ¡Roca aplazante! ¡Basta! Me dejó derribarlo para que me acercara Se defendió usando el puño de agua que fluye roca aplastante Necesito hacer eso, tengo que recordar cómo se movía Cambió de estilo Se mueve en cuatro extremidades ¡Te tengo! No perderemos el tiempo con donadies insignificantes como tú ¿Crees que soy un donadie? Entonces déjame cambiar eso, cyborg demoniaco Cuando te haya vencido, el mundo conocerá mi nombre y temblará Estás delante de un Kaijin ¡El más fuerte del mundo! Llenos ¿Te importaría dejarnos a cargo de esto ahora?